Todo con Orlando Estimados amigos, sean bienvenidos Soy Orlando Urzaneta y están viendo ustedes CB24 Desde el corazón verde de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político de hoy Un comentario Se desgasta la lucha en la pregunta que más se parece al dilema del huevo y la gallina En este caso, la gallina es el poder Y el huevo es determinar si se va o no se va a las elecciones Una duda digna de Hamlet Argumentan unos que ir es avalar ese infundio llamado constituyente O constituyente cubana, como la llaman ahora Y otros opinan que si no se va a las elecciones Se le dejan los espacios al régimen Esto último es tan cierto como lo anterior Es decir, avalar a la constituyente Es el único camino para participar en las elecciones Pero no participar es desconocerla Pero nos deja fuera del juego político Nos deja sin opciones de alcaldes ni de gobernadores Dicho de otra manera Si juego con los tramposos Debo ser parte de la trampa Pero no hacerlo Me deja fuera de la trampa y de todo Veámoslo de esta manera En una comarca cualquiera Un pequeño grupo está organizado y listo Para robar a todo el resto de los habitantes del Villor Los van a asaltar y los van a matar A todo aquel que no se deje asaltar A todos los habitantes del pueblo Aguarda este destino Luego la villa va a quedar dividida Entre asaltantes y asaltados, vivos o muertos Parece que cada habitante de esa geografía Se quedará atrapado en uno de los dos grupos El de los asaltantes o el de los asaltados ¿Verdad? Me van siguiendo, ¿no? Dicen los matones Los vamos a asaltar a todos El que no pertenezca a la banda Será víctima de la banda Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo con Venezuela Si no te inscribes en la banda En la mara Serás víctima de la mara De la patota, de la pandilla La única salvación La única manera de escapar Es formando parte de la banda Convirtiéndote en otro asaltante más En otro delincuente En otro criminal Y ojo Que a la hora del té También tú, como miembro de tan selecto grupo Deberás asaltar y asesinar Bajo riesgo de no ser considerado un miembro de la banda De manera que el tema no es político Es de supervivencia Me anoté para el atraco Porque si me quedaba afuera Me ponía del lado de los asaltados Prefiero estar del lado de los asaltantes Quiero estar con los asesinos No me queda otra Sí, pero y la ética La moral El deber ser Pero es que me van a asaltar Me van a robar Me van a matar Robo y mato O me roban y me matan No hay salida No hay escapatoria De pronto Alguien Desembaina una idea Tal vez la única La salvación Y si nosotros Que somos muchísimos más Los asaltamos a ellos Y los dominamos Y evitamos el robo y las muertes No, eso sería practicar la violencia Podríamos tener que matar a alguno Y eso no está bien No se ve bien Somos gente honesta y de principio Yo creo que lo mejor Es asimilarnos a la banda De atracadores y asesinos Vamos con ellos a las elecciones ¿Qué tal este display Que acabo de armar? Unidas por Venezuela Es la organización Que está vendiendo Estas pulseritas tan graciosas Con el mapa de Costa Rica Y el mapa de Venezuela Tú las encuentras en Facebook Y en Instagram En Unidas por Venezuela CR Todo el producto De la ganancia De la venta de estas pulseritas 100% Es para alimentar un niño Cuando tú adquieres Una pulserita de estas Alimentas un niño Durante un mes ¿Qué bonito es esto? ¿No? Qué buena idea Déjenme decirles que Sigue la madre Celebrándose Seguimos celebrando la madre En Lorenzo's Restaurante Con la más completa Bodega de vinos En la zona Lorenzo's Restaurante Le brinda Lorenzo's No Lorenzo's Mi niñito dice Lorenzo's Le brinda Marquisitas creaciones De la cocina italiana En un servicio de atención Insuperable Además Este mes Es la oferta La oferta que ya les comenté Las madres De Costa Rica Y las que estén De visita en Costa Rica Son celebradas En Lorenzo Porque cuando llegan Ellas tienen Un 40% De descuento 40% De descuento En Lorenzo's Restaurante Donde hay Un ambiente Para cada ocasión La vera Cucina italiana En el centro comercial Bueno Ustedes me dirán ¿Qué les parece La vida Moderna Sin carrera Universitaria Sin una preparación Un horror ¿Verdad? Terrible ¿No? Es como que tuvieran Dos presidentes Maduros En vez de uno Una carrera En ciencias Empresariales Lo alista Para triunfar En la búsqueda De su mejor Futuro financiero La Universidad Centroamericana De ciencias Empresariales USEM Ha sido creada Para brindarle A sus estudiantes Una sólida Base profesional En los campos Científicos Tecnológicos Humanísticos La Universidad De ciencias Empresariales Tiene la carrera Más económica Pero con el más Alto nivel Visítanos Diagonal En la esquina Noroeste De la Catedral De Alajuela Aquí en Costa Rica Dice así La noticia Venezuela Pone en peligro La seguridad Y prosperidad De todo El hemisferio Eso lo advierte El vicepresidente Mike Pence En un encuentro Con gente De negocios Ayer En la bolsa De comercio De Buenos Aires Explicó El vicepresidente De Estados Unidos Que un estado Fallido En Venezuela Pondrá en peligro La seguridad Y la prosperidad De todo el hemisferio Occidental Del planeta Y que lo que estamos Viendo en Venezuela Es la tragedia De la tiranía Y señaló El estado Fallido De Venezuela Traerá a la región Más tráfico Ilegal De drogas Está oyendo De dado cabello Muertes Inmigración Ilegal Y comprometerá Nuestras economías Mike Pence Afirmó Que ningún Pueblo libre Ha elegido Convertir Lo que una vez Fue una de las Naciones más Ricas de América Del Sur En una de las Más pobres Y corruptas Que todos los Pueblos libres De América Están con los Ciudadanos Venezolanos Y juntos Se levantarán Contra los Opresores Lo que tengamos Que hacer Para ver La democracia Restaurada En Venezuela Lo haremos Juntos Y lo haremos Bien Venezuela Necesita Libertad Agradeció A Argentina Y al presidente Macri Las medidas Tomadas Con el fin De rechazar Las acciones Del régimen De Maduro Y la suspensión De esa banda En Mercosur Irá Tarek William Saab A darle Explicaciones A la Asamblea Nacional Lo que pasa Con este tema Bueno Déjenme terminar La nota La Asamblea Nacional Citará A Saab Por casos De violación De los derechos Humanos En la protesta Durante la sesión De ayer Los diputados Acordaron Citar a Tarek William Saab Defensor Del Pueblo Nombrado Fiscal General De la República Por la Asamblea Nacional Constituyente Cubana Para que informe Sobre las acciones De su despacho En los casos De violación De los derechos Humanos Borges Borges Que siempre Tiene algo Que decir Abrió la sesión Advirtiendo Que es alarmante La situación De nuestro país En materia De derechos Humanos Hoy presentamos Testimonios De las víctimas Y la Cámara Pasó a revisar Y debatir El informe De la Oficina De Alto Comisionado De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos En el cual Responsabiliza A Venezuela Del uso De fuerza Extendida Y sistemática Contra manifestantes En el marco De la actual Crisis Que vive El país En esta larga Frase La clave Es lo de Extendido Y sistemático Sería aún más Contundente Con la información Del ex defensor Del pueblo Ahora fiscal General Con expedientes De ambos Despachos Pero claro Se duda mucho Que se presente Aquí Yo voy a hacer Un pequeño comentario ¿Por qué Quiero hacer Un pequeño comentario? Porque el tema Es que Unos Y otros Con esto quiero decir Que a lo mejor Se presenta ¿Por qué? Porque unos y otros Están Llevando Un juego Democrático En paralelo A los asesinatos Y a las torturas Y a los desaparecidos En las mazmorras Del régimen De Maduro Ellos llevan Una especie De 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 Paralelo Bobo De un país Donde pareciera Que hay democracia Pareciera que hay instituciones Y pareciera Que ellos Se pueden reunir Tienen el tiempo Suyente Para hacer una sesión En el comercio Bueno vamos a citar A William Tarek Y William Tarek Dice bueno voy a ir Y en esa tomadura De pelo Siguen asesinándonos Los muchachos En la calle Siguen torturando A la gente Se siguen muriendo Los niños Y los ancianos En los hospitales Y se sigue muriendo De hambre La gente Esta es la parte Donde yo no logro Entender La paciencia Y el tempo Que se han dado Los opositores Nuestro liderazgo Para acabar Con el problema Bueno Dos grupos De magistrados En Venezuela Hay dos grupos Ahora Un grupo Escondido O fugado Del país O asilado Y el oficialista Ratificado por la constituyente La asamblea nacional cubana Apenas comienza Y lo que ha hecho Es insistir En ir a contrapelo De los reclamos Y expectativas De la ciudadanía Serán ellos Los que decidan Cuáles serán Los candidatos Opositores A las gobernaciones Con lo de la carta De buena conducta Y el más reciente ejemplo Fue la ratificación Ayer de los 33 magistrados Del Tribunal Supremo De Justicia Electos Por esa asamblea Nacional cubana Bueno Ustedes me dirán ¿Cómo vamos a hacer Nosotros con una asamblea Nacional constituyente Cubana Que le va a otorgar Una carta De buena conducta A los candidatos El que le sirva Tiene buena conducta Y el que no le sirva No tiene buena conducta ¿Qué tal? Es decir Los 33 magistrados Del Tribunal Supremo De Justicia Electos a la carrera En las sombrías navidades De 2015 Destituidos Y sustituidos Hace una semana Por la asamblea nacional Y ayer ratificados Por la constituyente ¿Se entiende? No Ay que susto Yo creí que yo era el único Que no lo entendía Comerciantes centroamericanos Rechazan la constituyente Cámaras de Comercio De Centroamérica Instan a sus gobiernos A rechazar Régimen De Maduro La Federación de Cámaras de Comercio De Centroamérica FECAMCO Con sede en El Salvador Instó este martes A los gobiernos De la región A rechazar La brutalidad Del régimen Del presidente Nicolás Maduro El cual ha causado Una grave crisis En Venezuela Aseguró FECAMCO Que les preocupa Que gobiernos centroamericanos Que se dicen democráticos Avalen de manera reflexiva El rompimiento Del orden constitucional Debe ser irreflexiva El rompimiento Del orden constitucional Que el ejecutivo Venezolano Está ejerciendo En su APAN Por privar A sus ciudadanos De sus más Elementales derechos Elementales derechos Civiles Y políticos Agrega el organismo Que rechaza Los criminales Métodos represivos Con los cuales El régimen de Maduro Trata de callar A los ciudadanos Venezolanos Que con valentía Haciendo uso De su legítimo Derecho De desistir Se manifiestan En las principales Calles del país Nos da la impresión De que esto va dirigido Principalmente Al gobierno Salvadoreño Pues Guatemala Honduras Y muy especialmente Nuestra Costa Rica Y Panamá Han sido firmes críticos Del gobierno de Maduro Y sus excesos Nicaragua Ha sido Y sigue siendo Firme apoyo A Maduro Y su dictadura Mientras El Salvador Ha estado En la onda De dejar pasar De ser fair Vamos a ver ¿Qué tal El desayuno Tempranero Que se sirve En Mastranto Una rica cachapa Con un cafecito Con leche Ay Qué cosa tan exquisita Bueno Eso es Si usted no se quiere Comer la arepita O la cachapa Con asado negro Que desde esa hora Lo tenemos Pero también es más rico Dentro de una arepita O el asado negro Después Con alguna de las cremitas Que todos los días Tenemos para ustedes En Mastranto Disfruten en Mastranto El mejor sabor De la tierra De tus nostalgias Pon a Venezuela En tu paladar En Mastranto Callejón del hambre En Guachipelín Eso es Plaza Las Palmas Y yo lo llamo Callejón del hambre Mastranto Con el más Exquisito Menú de comida Criolla Venezolana Qué feliz está La gente De Carmex En Panamá Me llamó Gustavo Enrique Y me dijo Por favor Te agradezco Inmensamente Bueno le agradezco Porque me trata De usted Porque eres muy joven Le agradezco Inmensamente Que le diga A la gente Porque a veces Me da vergüenza Que llamen antes Porque hay unos Que llegan solamente Para la entonación El servicio de escáner El diagnóstico Computarizado Otros bueno Ya tienen una emergencia Porque no aguantan Más el calor Y quieren pintar Los vidrios O teñir Los vidrios Y hay otros Que tienen problemas De tren delantero Pero para lo que usted quiera Para mantenimiento Para aire acondicionado Para instalación De todo tipo De accesorios Para autos Cualquier auto Y los 4x4 Visite Carmex En la calle 14 Río abajo A 100 metros De la vía España Pero si quiere Dese una llamadita antes Que es lo que me pide Gustavo Enrique Llame al 6671-2563 6671-2563 Ya regresamos Hablemos de Paradise Car Rental Miren Este país Tiene paisajes exóticos Playas exuberantes Bosques Montañas Pero tiene un secreto Para recorrerlo Y ese secreto es Paradise Car Rental Porque Paradise Car Rental Tiene los vehículos Más adecuados Para cada paseo Para cada actividad Para cada ocasión Y sobre todo Tiene las mejores tarifas Las más económicas Las más convenientes Paradise Car Rental Que está ahí A 700 metros Del aeropuerto Juan Santa María En el oficentro Plaza Aeropuerto En el local C8 Paradise Car Rental CNE Ya no trabajará Con Smartmatic La presidenta Del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucera Informó este miércoles Que ya se encuentran Desarrollando Relaciones Con otra empresa Luego de las denuncias Realizadas por la empresa Contabilizadora de datos Smartmatic Sobre los comicios De la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente Cubana Es decir Cuando ellos dicen Que están hablando Con otras empresas Están buscando Cuál es la que mete Mejor la trampa Para seguir haciendo Lo que hacen Este es un órgano Electoral con experiencia Y ya estamos desarrollando Una relación Con otra empresa Que nos va a dar El servicio De Soporte técnico Eso señaló La rectora del CNE Y destacó Que están realizando Todas las auditorías Para estos comicios Todas las auditorías Se están realizando Como siempre Hemos dicho Que la fortaleza De nuestro sistema electoral Está en la participación De los ciudadanos Como sea En la participación Que tuvieron ellos Para la constituyente Que hemos construido Un sistema electoral Transparente ¡Oh! ¡En vos te! A vos te estáis escuchando El líder opositor ruso Denuncia Que el Kremlin Financia al régimen Venezolano El líder opositor ruso Alexei Navalny Denunció hoy Que el Kremlin Financia al régimen Del presidente Venezolano Nicolás Maduro Y que no tiene intención De recuperar Los 8.800 millones De dólares Concedidos En créditos A Caracas Digan lo que digan Todo el mundo Entiende que se trata De inyecciones A fondo perdido En el régimen De Maduro Escribió Navalny En Navalny En su blog Sobre los 2.800 millones De dólares Que otorgó Rusia A Venezuela En 2011 Que según La última Reestructuración Aprobada por el gobierno Ruso El año pasado No se empezará A devolver Hasta 2019 Navalny Afirmó Que es un hecho Clínico Que la hacienda Rusa No recuperará Ese dinero Y Putin Le dijo ¿Cómo es Navalny? La audiencia De cuentas Ha dicho oficialmente Que ese crédito Ya nos ha dado Pérdidas Por 54.000 millones De rublos Es decir Unos 905 millones De dólares Dijo el líder opositor Que ha anunciado Su intención De presentarse A las elecciones Presidenciales Del próximo año Pese a que Las autoridades Se lo prohíben Por sus antecedentes Penales Y hablando De penales Calabozos Atiborrados Además De la amontonada Población De presos En todas las cárceles Y centros diversos De arresto Siguen detenidas 1.048 personas Desde el inicio De las protestas Según reporte Del Foro Penal Venezolano El director Del Foro Penal Alfredo Romero Informó A través de su cuenta En la red social Twitter Que desde el inicio De las protestas Contra Maduro En abril Hasta este 15 de agosto Van 5.326 personas Que han sido arrestadas De esa cifra Especificó Que 1.048 Continúan detenidas 655 Han sido juzgadas O sea Ni el 50% Por tribunales militares Y hay 676 Presos políticos Diría uno Que salvo Alguna excepción Todos son O han sido Presos políticos Bueno amigos Hasta aquí nuestra emisión De hoy Hemos tomado noticias De aquí Y de allá En especial El reporte Informativo diario Que elabora Nuestro buen amigo Don Alfredo Maldonado Gracias por habernos Permitido acompañarlos Que el Dios de su fe Me los cuide Y nos volvemos a ver Aquí en otra emisión En el programa Gracias CD24 CD24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise Paradise El car rental Que le brinda Que le brinda Que le brinda las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurante Mastranto Con el más exquisito Menú De comida Criolla Venezolana USEN La universidad De ciencias empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Lorenzos La pera Cucina italiana En el centro comercial Plaza Itzcazú Carmix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado Intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España Presentó Todo con Orlando Más económicas 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 Más económicas